El día de hoy les traigo un nuevo bug para hacerte invisible y este lo haremos en creativo. Para poder hacer este bug te metes a tu isla de creativo, agarras una paja, agarras una pistola para transformarte y harán lo que verán en el video a continuación. Este bug te puede subir para tolerar a tus amigos o hacer algo interesante jugando con tus compas. Si fue de tu agrado el video no olvides suscribirte para que salgas en pantalla para el próximo video.